Siento que en México no somos así, que hagamos sentir al rival que está en México y que juega contra México. Siento que dicen que el Azteca es grande e impone, sí, impone y es muy bonito, pero el ambiente no es tan fuerte para que el rival diga estoy, estoy en problemas, por así decirlo. En ese aspecto podríamos ser más fuertes, es algo que yo veo o me gustaría ver en mi país, en mi estadio, sentir que la gente verdaderamente está metida. Son declaraciones, Héctor Herrera, hechas a W Radio. Hoy hace cuestión de minutos en conferencia de prensa habló John de Luisa sobre este detalle y otros más. Escuchemos lo que tiene que decir el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. El comentario, Héctor, puede ser válido en el sentido de como lo dijo y en el contexto de como lo dijo, de la presión que ejerce la afición, donde no estoy de acuerdo en el comentario que comentas de que ya se perdió la comunión, para nada. Para nada. Nosotros tenemos una extraordinaria afición que la vemos en el estadio Azteca, que la vemos en otras sedes donde hemos jugado, no nada más en el país, sino fuera del país. Y estamos convencidos de que el apoyo de nuestra afición es fundamental para los siguientes partidos. Así es que estos procesos de control que vamos a hacer con Costa Rica y Panamá, esperemos tenerlos listos para el partido de Estados Unidos y de Salvador y que podamos tener a nuestra gran afición de regreso en el estadio, porque sí hace diferencia, hace una gran diferencia el poder tener a nuestra gente apoyándonos. Recordemos que pedir no empobrece, así es que a mí me encantaría pedir tres victorias. La realidad es que en fechas FIFA con una ventana triple, similar a la que vamos a vivir ahora en septiembre y octubre, conseguimos siete puntos. Entonces yo creo que si podemos conseguir siete, siete o más, desde luego estaríamos muy contentos y bien enfilados a la posible calificación. Aquí hay que salir y trabajar y ganarse el trabajo y ganarse el resultado. Estoy confiado, sí, muy confiado. Estoy muy confiado del trabajo que ha hecho el Tata en todo este tiempo y estoy convencido que es la persona idónea. Sí, en ese sentido estoy convencido y así lo vamos a seguir apoyando. Ahí las palabras entonces de John de Luisa. Mucho de qué sacar de estas declaraciones arrancaría Eitan por el tema de lo que mencionaba Héctor Herrera. ¿Coincides con él en este tema de que el Azteca no pesa como tal vez lo hacen otros escenarios alrededor del mundo? Sí, creo que la afición mexicana en general ve el fútbol como una fiesta, como algo que se disfruta. Creo que otras aficiones son más pasionales, no necesariamente ser más pasionales bueno, pero sí creo que el aficionado mexicano en lo general ve en su selección nacional, ve en sus equipos algo más festivo, algo más de disfrutar más que de sufrir. Y claro que hay molestias y no se ve el resultado, pero sí no creo que la selección mexicana y el público que apoya a la selección mexicana sea necesariamente el público que más aprieta a los rivales. Creo que además hay más exigencia sobre la selección de México que presión sobre el rival cuando el público asiste al estadio Azteca. Pero sí creo que es una declaración valiente de Héctor Herrera porque no es cómoda y que creo que es aceptado. Rafa, ¿coincides con el volante del Atlético de Madrid? Me parece que sí ha perdido, ha perdido esa jerarquía que tenía como escenario. Y la afición mexicana se comportaba de diferente forma. Ahora se piensa que con el famoso y corriente grito que tantos problemas le ha ocasionado al fútbol mexicano, se presionaba a los rivales y para nada, la presión a los rivales en lo absoluto. Y coincido con Aitán, cuando México no encuentra el rumbo de inmediato, la afición suele voltearle la cara y entonces se repercute, la presión recae más sobre el conjunto mexicano que contra los visitantes. Ahora, de ahí a jugar con estadio vacío también hay gran diferencia. O sea, por muy poca presión que metan para el rival, no es lo mismo presentarse en el Estadio Azteca con 70, 80 mil, 85 mil espectadores a presentarte en el Azteca con el estadio vacío. Ahora, ¿esto no ha ido también de la mano, Paco, de que las actuaciones mexicanas han estado por debajo tal vez de lo que espera la afición mexicana? Yo creo que hay muchas cosas. El fútbol ha cambiado. En los últimos 25 años el fútbol ha cambiado muchísimo. A ver, las eliminatorias, los partidos eliminatorios en México se jugaban los domingos a las 12 del día. La mayoría de los futbolistas hace 20 años jugaban en México, o 25 años. Yo recuerdo que el único que jugaba afuera era del Olmo y unos años atrás era Luis García. Y bueno, mucho, mucho más atrás, bueno, Hugo Sánchez, pero la mayoría eran de México. El tema de la altura no les pesaba y se llenaba el Estadio Azteca, que por cierto tenía una mayor capacidad. También. Por las, sí, las adecuaciones, por llamarlo de alguna manera, que se le han hecho al Estadio Azteca. Lo han hecho con capacidad creo que para 80, 85 mil personas. Han ido cambiando las cosas. Normalmente en partidos eliminatorios el Estadio Azteca no se llena. Hace mucho que no vemos un Estadio Azteca lleno por completo. Y después lo del grito, que ha perjudicado más al equipo mexicano. Ese grito jamás, jamás puede presionar a un futbolista profesional. No importa de dónde, no importa qué tanta capacidad tenga, en particular el arquero, porque el grito iba referido al arquero. Eso no te presiona, te ríes. No tiene que ver con la presión. Entonces, todo en suma, sí tiene que ver. Quizás no lo expresó de la mejor manera Héctor Herrera, pero tiene razón. Vaya, para muestra un botón, ni siquiera es cuestionable lo que dice. Me parece muy, muy razonable. Sí, y después en estas declaraciones también escuchábamos a John de Luisa. No sé si estoy leyendo demasiado entre líneas y Paco me quedo contigo. Le está pidiendo al menos 7 de 9 puntos John de Luisa al Tata para mantenerse en el cargo, porque dice, yo puedo pedir y quiero todo, pero después tiró el 7 de 9. ¿Estoy leyendo demasiado, demasiado entre líneas? No, yo creo que para pensar en que el Tata Martino, por supuesto, esté en juego, tendría que haber una derrota en el Estadio Azteca, con Panamá o con Costa Rica. Me parece que puede ser ahí y que vaya de la mano con un empate, por ejemplo, o una derrota en Jamaica. De otra forma, no. O sea, si México empata en Jamaica, empata con Panamá y le gana a Costa Rica, pues todos vamos a estar molestos o insatisfechos, pero no se va a despedir al Tata Martino. Para mí, para que el Tata Martino, su puesto esté en riesgo, sería perder en Jamaica y una derrota en el Estadio Azteca. Rafa, ¿qué necesita el Tata Martino para estar en riesgo su trabajo? ¿Qué necesita para qué? Para que esté en riesgo su trabajo. Decía Paco, un descalabro por ahí de pronto en la cancha del Estadio Azteca. No, resultados negativos. No, resultados negativos. Y aquí ya vamos a olvidarnos un poquito de la forma como está jugando. Claro, como está jugando, está más lejos que si jugara de acuerdo al potencial con el que cuenta de encontrar el rumbo correcto, encontrar la victoria. Pero sin pensar en que si juegue bonito o no juegue bonito, digo, México tiene que buscar resultados. Yo el partido que viene lo veo complicadísimo, sin embargo, tampoco le veo a Jamaica el potencial así como para decir, a ver si de casualidad sacamos un resultado. Si México endereza el rumbo, gane en Jamaica. Si no lo endereza, no creo que gane, tampoco creo que pierda un empate. Ahora, los partidos en México también tienes que hacer pesar tu condición de local, pero en base a tu potencial futbolístico, al margen del complemento de todo lo que representa el escenario, la gente, la altura de la Ciudad de México, pero en el tema futbolístico es donde debes de imponer condiciones. Si no lo consigue, o sea, si no logra el Tata comprometer o que el jugador se comprometa a ejecutar las cosas como corresponde, como debe ser, sí se le viene la noche. Sí, 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 seguro.